Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. ¿Cuál sería la primera ciudad en arremeter en un conflicto mundial? Un legislador ruso dijo que la arremetida del Kremlin sería un lugar estratégico de la OTAN. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ante un hipotético escenario, un legislador ruso evaluó cuál cree que debería ser el primer objetivo de Moscú en Europa si el conflicto en Ucrania escalara a una tercera mundial. Se trata de Andrei, excomandante adjunto del Distrito Militar del Sur de Rusia, conocido aliado del líder del Kremlin, Vladimir Putin. En diálogo con un canal de televisión respaldado por el gobierno ruso, hizo el comentario durante una discusión sobre el bloqueo de Lituana, el enclave ruso vecino de Kailin Grado. Desde entonces, Moscú ha lanzado advertencias con tomar represalias después de que Vilna impusiera sanciones a los bienes embargados que transitan y entran en el territorio ruso desde el Mar Báltico. De esta manera, planteó la posibilidad de invadir el Báltico en su estrategia y así buscar revertir la capital lituana, Vilna, su nombre anterior como Vilno, y la capital Estonia, Tallín, a su identidad zarista como rival, según reconstruyó el medio español. Tanto Estonia como Lituana son países de la OTAN, es decir, cualquier invasión por parte de Rusia desencadenaría el artículo 5, lo que podría causar una tercera mundial. En este hipotético escenario, aseguró que Occidente no tendría estómago. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...personas y decenas de heridos en el centro comercial de Keremenchuk. El presidente Zelensky ha pedido que Rusia sea designada un estado terrorista. Primero pidió a Estados Unidos que sí que pueda aplicar sanciones contra aquellos países en su lista de países que promueven terrorismo. Y más tarde, como tú decías, su petición ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reunido de urgencia a raíz de los nuevos bombardeos rusos y, por supuesto, que ha tenido como punto culminante, punto letal y sangriento este ataque contra Keremenchuk. Y como tú decías, es importante también que Zelensky ha pedido que Rusia deje de ser uno de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad, una membresía que puede ser quizás la más importante en la diplomacia internacional, ya que tiene la capacidad de veto y, por tanto, Rusia puede maniobrar y puede bloquear cualquier iniciativa, por ejemplo, en este conflicto que ella misma mantiene con Ucrania. Si te parece, escuchemos lo que decía Zelensky al respecto. Hasta ahora, las Naciones Unidas no tienen una definición legal del término Estados Terroristas, acordada por todos los miembros de la ONU. Pero esta guerra que Rusia está librando contra Ucrania demuestra no solo el significado de este concepto, sino también la necesidad urgente de definirlo legalmente al nivel de las Naciones Unidas y castigar a cualquier Estado terrorista. Volvamos a un momento en el ataque de Kremlin, que fue parte de este ataque de dos misiles que impactaron la ciudad. Hay un vídeo que hemos visto hoy que ha salido. Imágenes geolocalizadas por la CNN muestran cómo uno de esos dos misiles impactó en el borde de un parque situado a 500 metros del citado centro comercial y también cerca de una planta de maquinaria. De repente, el ambiente pastoral de ese parque con agua como fuente, ese parque se convierte en un frente de guerra más con la explosión y con el fuego. El Ministerio Ruso de Defensa, por su parte, niega las acusaciones y dice que el objetivo era bombardear hangares de arsenal procedente de Estados Unidos y países europeos que llevan para hacer uso de Ucrania. Según Moscú, la detonación de dicho arsenal fue la que provocó el incendio en el centro comercial y testimonios en el centro comercial afirman que, de repente, la instalación civil se convirtió en una bola de fuego, Alejandra. Increíble estas imágenes y terrible también las que estábamos viendo previamente sobre la destrucción que hay en tantos lugares de Ucrania. ¿Qué dicen los líderes europeos que sabemos han condenado los ataques rusos en Ucrania, pero qué dicen sobre la destrucción y la posible recuperación de las zonas destruidas? Pues la condena al ataque de Keremenchuk y el resto de ataques de últimos días se ha podido ver hoy, se ha escuchado en varios idiomas, no solo en ucraniano, también en francés, en inglés, en español, en portugués, desde el presidente Biden hasta el presidente francés, Emmanuel Macron, todos han criticado a Rusia y las imágenes terribles han llegado a la mesa donde se han reunido y ha acabado la reunión del G7 en el sur de Alemania y ha servido para unirles aún más en apoyo de Ucrania. Pero esta reunión del G7 ha acabado con palabras a favor de Ucrania, por ejemplo, el compromiso para ayudar económicamente a la reconstrucción de las zonas destruidas completamente por esta guerra, que ya cumple 125 días, pero sin medidas concretas, como por ejemplo, no se ha aprobado el veto al oro ruso o tampoco poner un tope al petróleo, al precio del petróleo ruso. Escuchemos ahora lo que decía el canciller alemán Olaf Scholz al respecto. Debemos hablar del G7, pero también otros miembros de la Unión Europea deben discutir la reconstrucción. Necesitamos un plan Marshall para Ucrania que debe de ser bien planificado y desarrollado. Ese es uno de nuestros objetivos. El alcalde de Kiev, Vitalik Grishok, que se encuentra en Madrid para participar en la cumbre de la OTAN, ha agradecido la ayuda de los aliados, pero ha dicho que el armamento está llegando tarde y que esta tardanza está cruzando la vida de ucranianos día tras día. Alejandra. Terrible, Sal. Muchísimas gracias por acompañarnos con la información. Buenas noches y cuídate. Y a medida que continúa la invasión de Ucrania en Ucrania, por parte de Rusia, los civiles ucranianos de todos los ámbitos de la vida se están inscribiendo en la fuerza de defensa territorial del país para aprender a luchar. El informe lo trae Salma Abdelaziz adelante. Cuando Rusia invadió su país, Yuri Filatov pasó rápidamente de ser un civil común a un soldado en entrenamiento. Desde el primer día en que todo comenzó, mudé a mi familia, la envié al oeste del país y aproximadamente el 26 de febrero me incorporé a defensa territorial. En un lugar no revelado, estos miembros de la defensa territorial están aprendiendo a combatir. Ellos eran una milicia voluntaria local. Ahora es una rama de las Fuerzas Armadas de Ucrania autorizada para su despliegue en zonas de combate. Todos vinimos aquí para proteger nuestros hogares, nuestras familias. Cualquiera puede unirse y con el país con hambre de soldados, cualquiera puede terminar en el campo de batalla. Trabajan en soporte técnico, son choferes, maestros, no saben nada de asuntos militares, dice. Por eso decidimos crear este programa de capacitación. Entre 100 a 200 soldados ucranianos mueren cada día, dicen los funcionarios. Estos hombres no son soldados profesionales. Sus comandantes admiten que no tienen suficiente entrenamiento. Aún así, podrían usarse en el frente. Aquí, entre los instructores, está Jackie. Es de California. Dice que sirvió en el ejército de Estados Unidos durante ocho años. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.